Luis, es inevitable comenzar esta conversación con, aunque tú no lo sepas, comienzo de este proyecto. Te he contado alguna vez la historia de mi hija, mi hija mayor, Irene, he seguido la tuya desde que era adolescente y cuando se editó, aunque tú no lo sepas y ponías que estaba ideada en un poema de Luis García Montero, llegó a casa y me dijo, papá, ese Luis García Montero del que habla Kike González eres tú, y le dije que sí, y me dijo algo así como medio en broma, medio en ese nombre, y yo pensaba que eras tonto y fíjate, habla de Kike González, ¿no? Bueno, por eso me emocionó tanto cuando me comentaste que ibas a tener una hija y cuando tuviste la noticia de que venía al mundo Nora, me emocionó tanto. Bienvenida, que seas bienvenida.